¿Y es papá? ¿Y es papá? No, papá No, papá Ah, ah, ah ¡Gracias, papá! No, papá No, papá Ah, ah, ah ¡Gracias, papá! No, papá No, papá Ah, ah, ah Yes, papá No, papá No, papá Ah, ah, ah Yes, papá Yes, papá No, papá Yes, papá No, papá No, papá Ah, ah, ah Música